¡Suscríbete al canal! Buenos días, séptimo día y buenos días, Colombia Les compuse esta canción Y es que te amo Te amo con cada pecado Así la cuca te huela pescado Me puse a pensar y... No quiero terminar el año peleando Ni discutiendo Ni teniendo problemas con nadie Así que pensándolo muy bien Pídanme perdón que voy a aceptar todas sus disculpas Tenerte paciencia Tu culito es mi ciencia Acabo de pasar lo mismo que ayer Yo sé, tengo esta camisa hace 43 días Pero es que iba a grabar algo ahorita para TikTok Pero yo como que no sirvo para esa mierda Porque no sé, me gustó lo que salió Se alargó, se alargó Y quedó como para un video de Instagram ¿Lo subo ya o qué? ¿O qué? Se subió el video, parce Se titula Creo que nací en el cuerpo equivocado, Carlos Es súper dramático Es una estupidez Porque iba para TikTok Pero se alargó y me gustó mucho Entonces espero que a usted también le guste Entonces déle acá y lo pe... Esta canción hace todo dramático Pensé que eran las 8 Y son las 8 y 2 Marica pedió un combo de 3 arepas Y yo dije Marica voy a quedar súper llena Soy una gorda Y reviso las arepas Y esta mierda Miren tan chiquita Dios mío Estorneados No es ni el codo De la arepa Tenerme de novio Es como tener dos novios Uno bien feo Y el otro peor de feo A la verga El vlog de navidad para YouTube Está quedando tan genial En serio Su merced Espero que les guste mucho Estoy mamada Y no he hecho un culo Te amo Etna moda Y otra Suscríbete mamagreba